¿Qué esperas que te salen ya varios años? Bueno, la verdad que yo quiero felicitar en primer lugar a los funcionarios, a la FUMUBI, a su presidente, a la directiva, por esta iniciativa que cada año está siendo muchísimo más entretenida esta feria. Lleva muchos años, son 55 años que se hace, y por supuesto es una gran atracción para el verano en Viña del Mar. Yo quiero aprovechar de hacer la invitación a las personas que vengan acá a Potrerillo a visitar esta feria. Van a encontrar cosas muy bonitas, hay 14 países que traen las muestras de lo que ellos hacen, especialmente la artesanía, y es por eso que yo les quiero hacer la invitación porque indudablemente es una gran feria, es una actividad muy bonita, está abierta hasta las 11 de la noche me parece, y es parte de la retención que tenemos en el verano. Tiempo trata de ir movilizando y adecuando su feria, y esta vez se nos produjo una oportunidad, la verdad que no íbamos a traer antes participación, pero concluyeron muchos factores que yo creo que fueron afortunados, porque justo ahora en la feria en que normalmente se buscan novedades, se buscan otros atractivos, y había un sector que estaba muy abandonado desde este parque, y lo aprovechamos. Y ya está el pleno montaje, hay más de 20 especies que van a ser robóticas, que van a ser expuestas con animales a escala natural, es decir, los niños van a poder conocer cómo eran los animales, ¿no es cierto?, en la prehistoria.